Hola amigos, acompáñenme en este Mega Unboxing de la nueva Jornet UNSC Recon. Es de la marca Mega y la debes armar con bloques de construcción. Al abrirla encontrarás las boxas donde vienen los bloques así como el instructivo. Aquí encontrarás paso a paso cómo armar las figuras y el vehículo. Este set incluye dos figuras. Tenemos uno de ST con camuflaje gris así como al Sargento Stacker, quien apareció en varias entregas de Halo. Ahora sí, acompáñenme paso a paso a construir este Mega Set. Lo primero que vamos a construir es la parte central del vehículo. Actualmente uno de mis pasatiempos favoritos es armar los nuevos sets mientras escucho música. Yo comencé a coleccionar estos sets de Halo hace aproximadamente 3 años y estoy muy contento con las mejoras que Mega ha implementado en las figuras y sets. Me gustaría leer en los comentarios si tú coleccionas y desde cuando comenzaste a comprarlos. Recuerden que este y muchos otros nuevos sets de Halo Mega están disponibles en tiendas en línea como Amazon, Mercado Libre, o también los pueden encontrar en sus jugueterías favoritas como Juguetivici, Juguetro On, Toys R Us, Liverpool, Walmart, entre otros. Es momento de ponerle la cabina. Seguimos con el tren de aterrizaje y los laterales donde irán nuestras unidades de infantería. Ahora, llegamos a la última bolsa de bloques donde construiremos las turbinas del vehículo. Unos bloques por aquí. Otros bloquecitos por acá. Le damos la vuelta para ir colocando los detalles finales de las turbinas. Unos últimos detalles y casi está listo. Ensamblamos todo. Y voilà. Aquí está terminado el hornet con movimiento en las turbinas. Se ve mega genial.